Ante la red de corrupción que se detectó en el estado de Nayarit, donde un particular obtuvo más de 50 permisos de alcoholes y los vendió en 120 mil pesos, la Fiscalía de Nayarit ya procedió con la detención de las personas involucradas y se pretende que la investigación abarque a servidores públicos que están metidos en este ilícito. El titular de la Fiscalía, Petronilo Víaz Ponce Medrano, dio a conocer el avance de esta investigación. La gente del Ministerio Público ya giró las investigaciones correspondientes, inclusive al gremio notarial y a cada uno de los notarios, para efecto de que se abstengan de ratificar o incluir en sus instrumentos públicos, darle forma a los instrumentos públicos, para que la transmisión de esos permisos se lleve a cabo. En este sentido, explicó que se lucra con una concesión que otorga el estado, por lo que hay un detrimento patrimonial, cuando es una facultad exclusiva del estado de Nayarit. Petronilo Víaz Ponce lanzó una alerta a los notarios del estado. Hacer un atento llamado, tanto a la ciudadanía o a los posibles compradores, que se abstengan de adquirir este tipo de permisos y de manera mucho, muy respetuosa al gremio notarial, solicitarles que se abstengan de hacer, de certificar cualquier transmisión de algún permiso de alcoholes y soliciten antes de hacerlo la verificación correspondiente al departamento o dirección que depende directamente de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cabe mencionar que los permisos que han sido detectados dentro de este supuesto ya fueron cancelados, pero sigue la investigación en proceso. En Bahía de Bandera se evidenció desde el año pasado que hay restaurantes aún dentro de hoteles que operan sin el debido permiso, por lo que se han dado las facilidades para regularizarse. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.